Hola, doctor, aquí hay AK-8594, listo a iniciar Rueda AK-8594, copiado, comandante, roda el punto de espera 35 y la plataforma Plataforma alfa, el punto de espera de la 35 y la hay AK-8594 Raudo Gracias por ver el video 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 Bueno Arrancamos Y aquí pasamos a Unicom Ahora busquemos El destino El 18 cerrado Listo Listo Operación Arrancamos Arrancamos Y aquí pasamos Señal manual Y aquí pasamos Y aquí pasamos Y aquí pasamos Hemos Y aquí pasamos Y aquí pasamos Dicho y hecho, parece que va desconfigurado hacia la derecha A menos que sea que haya mucho viento Pero me está tirando hacia la derecha A menos que sea que haya mucho viento A menos que sea que haya mucho viento Me ha contado dos minutos a partir de ahora A menos que sea que haya mucho viento Me ha contado dos minutos a partir de ahora Minuto 30 Son 30 segundos Minuto 30 Listo, dos minutos ¿Se estrelló? No, si se estrella que tiene huevo Bueno, arranco Este es el... Esta es la ruta más ruta que puede haber Está dando error de la conexión Bueno, entonces conecte, padre Te amores, tengo un sueño Ay, con madre Ay, con madre El padre me va a hacer reducir a mínimo si el no es 4 de ese madre También, con madre ¿Qué hago? Ahí cometí el error de no encender las luces y el transponder ubicado en pista Se me olvidó Se me olvidó ¿Quién es el gerupto, marica? Uy, hijo de puta, no me va a alcanzar la pista Arriba No, esta vena no subió ¿Cómo es el gerupto, marica? ¿Cómo es que se llama ese hijo de madre? ¿Cómo es que se llama ese hijo de madre? Eh... Humarejo, torre Ah... Buenas noches, con usted el... Es el JT 4556 El JT está desconfigurado No me está dejando subir No puedo creer Fidelgo aterrizó re bien No Para mí que no es él Ah... Papi, papi, no es que no le... Me das en control A ver... Pendiente pista libre para el... 4556 Pendiente pista libre es que... Teman no va a alcanzar Es el JT Yo estaba a punto de hacer un holding acá Para poder dar un espacio con Santiago Pero ahora viene un avión detrás Así que lo jodo a él Me voy a quedar quietecito ¿Cuáles son los mínimos de allá? Autopilot 1 Pues ese es como... De 800 o 700 Que vay, Edupar creo que está a 100 metros sobre el nivel del mar Si Si ¿Cuántas por? Propuse 700 Espere, les digo, yo coloqué 4 Son 454 Si Algo así eran Que ya había... Uy... Yo sabía que a alguno le tocaba ¿Quién le tocó? ¿Quién es? ¿Está aquí en el chat? Si Ah, Nico, Nico, Nico Listo No Yo puedo hacer, va a estar relajado porque... Es el Nico que estaba llegando era Nico y ya Establecido a... 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 la Colombia 4556 Eh... Arroyo... 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 Sí... Bájale... Bájale a qué? A la velocidad... Estás loco, papi Jajaja... Qué frustra entrances Ah, pero eso lo calcula el avión, yo no tengo culpa Gracias, Jacob Eh... Eh... Unicón 228 Listo Milton Sí Ah, ya se desconectó, fui a algo Milton Señor Ah, ese... ese parqueo mío estuvo excelente Me voy rozando la alita Suya No, mi perra, ahorita que es que estaba grabando acá a... a Nicolás Allí se sobrepasó? No Ya, 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 ya Ya eso... Y le llegó un helicóptero ¿A cuánto coge el localizador? No sé, hijo de madre ¿Cómo así que helicóptero? Uy sí, marica Dejaron loco a Jacob Sí... ¿Quién hizo esa frustrada tan fea? Ay... Ay, Dios... Hijo de la pes... Uy, bacano como se le ve Valledupar a... a Milton es de simulador Sí... Y lo tiene de default porque ese no es de... Este de... Luis... este de Luis Roger ¿Y es que puedo hacerle algo más, Raúl? Sí... Yo tengo el flycín de Valledupar pero no lo instalé Sí, Raúl... Sí, Raúl... Raúl... ¿Que se le puede hacer... ¿Que se le puede hacer más? ¿Al qué? ¿Al escenario? Sí... Claro... Hay un escenario de Valledupar Ah, marica... Sí, este es el default No, el default no, ese es el virtual call Bueno, sí, el virtual call Que el default ni siquiera te sale terminal De vaina te sale la V Bueno, ahí viene la otra tanda, marica Uy, marica, ¿cuántos vienen? Como siete Viene Luis... Pero se te iba a decir... ¿Viene Luis? Sí, Luis Morán Viene Julián Guavita Viene... James Santiago Viene Arroyo Viene Miguel Pugliese Y... Santiago Castañeda El próximo... ¿Qué próximo que viene es Santiago Castañeda? Marica, ¿Dónde vamos a meter tanto avión allá? Al pasto, toca al pasto, marica, toca Claro que aquí ya hay gente que se desconectó Aquí ya hay gente que desconectó ¿Sabes qué es lo bueno? Que me estoy alcanzando a Santiago Pero... Bájale Miguel, bájale... Ya... Sí... Sólo... Venga que micrófono tienes De Piloto, papá De Piloto ¿Quién? Si ¿No lo escucha? Vea, parece que suena en la cabina Si Que rollo, dale, que si no te va a tocar frustrar Si me acabo de frustrar, que no me va No le gusta a Raúl frustrar Lo que más me gusta a mí es frustrar Me va a hablar de frustrar Llega muy tarde Ey, arango, ey, arango Saúl puede estar en Wexlima Es una ciudad perfecta Ustedes saben, el hijo de puta frustra Que a mí me gusta cuando un avión Que se aplica un procedimiento elegante Que onda, veo una brumillita ahí en la aproximación Marica, frustra por la humillita Comparte, tú cuando veo una frustrada en la guerra A ti te emociona esa vaina Y a mí me gusta A pesar de la actual Buenas Lo único bacano es cuando se escuchan Que los motores aceleran Y listo Eso de esa ley le vea que Que usted es normal y de repente Toda enseguida para arriba Porque para aplicar la frustrancia De 37 tienes que aplicar el botón de toda El que está en el panel Esa es el que está en el panel frontal No El que está en el autotrol O presionando el control key Buenas, buenas, llegué muy tarde Un poquito Toma Ya anda aterrizado como un 6 Ya anda aterrizado como un 6 ¿Ese botón donde está? Hola Hola El acelerador como en la mitad en el centro Estaba mirando como para abajo Oiga Oiga muchachos Acabo de ver los aeropuertos Acabo de ver los aeropuertos más populares Y Valledupar es tener una de esas Así que Un aplauso ¿Para que lo invocaron? ¿La gente salió? Oiga Luis Oiga Luis Oiga Luis usted quiere estar en la Wii ¿Cierto? Hola Pero no se canse de preguntarle por todos lados Nosotros tenemos un concierto Eso es el mismo Que está en la mitad de eso Nosotros tenemos un concierto en el Luisa Calvo A Luis dice que Autopeico O A IGO Ese es el de Guadalamo Ahí está Ese es el de Guadalamo Ese es el de Guadalamo Sí Pero vean acá Esto lo programa automático en el FMS de verdad No Osea si ponen tu que te vaya a frustrar Tú presionas ahí O con el teclado control kick más ahí Y esaína te acelera y se manda para arriba Tienes que subir los flas porque si no te tira te tula el arma No Ay marica ¿Quién es el que va a salir de Valledupar? Nooo va a salir uno Ay no jodas Si Y les va a joder La verdad ¿Quién es el de Guadalamo? No Miren les voy a cagar la cara Les voy a cagar la cara Y voy a salir a status ambulancia No 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 voy a contactar con torre Eso es fácil Ahora pongo el El transponder 7700 Ya Me cierro el aeropuente Ay Opulencia 7700 Tiene prioridad F Martínez se llama El man Epa ya son un error No no me contacta Tiene que meter a manual Eh No se alcanza Ya alcanza a aterrizar el que viene No 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 me he contactado con torre No por eso por eso 7800 Se da un troll Le esta metiendo Le esta metiendo el mismo error a mi ¿Como va a hacerlo? Tiene que hacerlo Tiene que hacerlo Eh se va al Eh Vaya hacia donde dice conexión No marica Para la aproximación Final y que le diga Preciso no Conectar Eh Le coloca el nickname Y le dice conectar y ya Trap it Trap it Trap it Conexión Conectar A alguien le esta sonando el picas A mi Pero Conexión rápida o conexión normal No no Conexión normal Vale Y nickname Eh Cámbieselo Eh Porque apuesto que tiene el otro Conexión Conexión Trap it Trap it Trap it Trap it No No Fustre Fustre Y hace toda esa baina de arriba Y después ya otra vez Trap it Trap it Trap it Trap it No no Escriba Escribale 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 No Trap kunnen Trap it Trap it Y el Trap it Le toca, le toca. Toca es que arregle el micrófono, el... el Tinespeak. Frustro, frustro el que iba delante mío. Si. Bueno, entonces continúo yo. Ya voy descendiendo. Ay, ya voy descendiendo. Pero son dos como cuatro. Oh, vaya, yo voy a 17,000. Trap it, trap it. A mí también me está sonando por el poder. Trap it, trap it. Y marica, vienen tres allá, pero pegaditos. Ese, ese que está hablando y es... Oigan, ¿quién es el Golden? El Golden0016. Yo. Ah, al menos no lo voy distanciado. Y marica, qué ética es tan rico el que se están haciendo. Se están totiando tres. Sí. Sí. Están totiando. Pero eso, eso es culpa del... del de Torre. Ey, ey, este man cómo me va a hacer continuar rapido. Y ahí vienen esos dos. Marica. Yo no sé quién es el que se va a dar. ¿Qué contiene el Aprofi iba a decir? El... El 00... El 0016. Ese se le está pasando a Raúl horrible. Ven acá, eh, Milton, ¿tú estás en frecuencia? Sí. Ok. Perfecto. ¿Quién es ese 0016? Que está haciendo eso en vez de marica hacer un 360 por derecha. Es el Raúl. ¿O quién es entonces el otro? Un costado. No, porque se es un 120. Es una Avianca. El Nicolás ese. ¡Tacekúel! El... Se han totiado... Se han totiado más de tres veces. Se han totiado más de tres veces. Cállate el Cállate el Cállate. Cállate el Cállate. Cállate el Cállate el Cállate, ¡cállate el Cállate! Cállate el Cállate el Cállate, Cállate el Cállate. este man de la torre ay la culpa del de torre la culpa del de torre si, o sea la culpa mía ay, que los dos vamos a autorizar, o sea, ahí no jodas los dos gobarra o no ajá, los dos, nos mandó a los dos no hombre, el tema es que el culo de pato como se le ocurre desviarse como que me desvié, si seguí la ruta deja hablar, yo creo que también y continué directo a la pista que va, me lo saco a la bombita jodido no, mentira ya alcanzo, ya alcanzo a hacer la aproximación un poquito alto, pero alcanza quien es el avianca 9453 no está acá a ver, ahora si como me conecto padre, dígale bueno, entonces ahí entra conexión sí marica, ese gobarra en conexión le da manual esa es conexión manual, ¿no? sí, sí entonces cambia el nickname y vuelve a escribir y le da conectar y se conecta en unicorn y después usted llega y vuelve en el en el en el FMS cambia los cambia no, pero es que me dice badlogin oigan oigan, una pregunta ¿se puede hacer holding se puede hacer holding en Etegu? ¿se puede hacer espera en Etegu? pero ya le digo yo no sé qué le está pasando yo no sé qué le está pasando entonces oye muchachos ¿cómo vamos? ¿está bien o qué? no, en Etegu no le tocaría hacer una no publicada en Etegu es en Ublor en Ublor es donde se hace el ah, yo lo voy a hacer en Etegu en Etegu lo puede hacer pero no publicada ahí hay un fix pero en Ublor es donde se hace la publicada ¿Ublor con qué? ¿Ublor con con V de vaca o con V de con bravo de burro mira las cartas en Ublor y se hace por por izquierda el inbound de 213 y el outbound de 033 a 5000 y en un minuto más de 210 no puede ir ¿y la mínima 5000 lo que le dije la mínima para hacerlo es 5000 magra Santiago v van a esperar yo sí le voy a cagar le van a cagar la la marica se van a cagar la aproximación entre todos más cagada de lo que llevan OLE MANO OLE MI MANITO LUIS DIAS Y TODO PORQUE JEVON MONSALVE LO ESTAMOS COMPLACIENDO MARIQUE Y LA MEJOR CARAVANA OYE Y UNA PREGUNTA Y MONSALVE ESTÁ VIENDO LA CARAVANA? SI AH MENOS MAL PORQUE SI NO NO JODA LO VE TODO EL CANAL COMO NO LA VEA Y QUIENES SE HAN MATADO? TODOS HAN ATERRISADO BIEN NO TODOS HABRA BIEN 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 SINO QUE LA VAINA FUE LA FRUSTRADA OSEA ESE MAN PORQUE TUVO QUE MANDAR A FRUSTAR A TRES PERSONAS EY PERO SI EL DE ADALANTE FRUSTRO Y YO TENÍA LA PISTA LIBRE TENGO TICAS TENGO TICAS NO PERO SI EL DE ADALANTE FRUSTRO TENGO TICAS LIBRE COMO SE TE OCURRE DEL VIARTE DE LA RUTA? SIGUIERA EL ERNAF HUGOS MARICA SI 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 EN EL CUERRE TE ESTOY VENDO QUE TE DEFUERTE A LA IQUERTA DESPUÉS TE ES METISTE A LA DERECHA MARICA SI ES LO QUE HICE LA RUTILLA CHE NO SE AHORA REVISO ESA VAINA PERO Y QUIEN ES EL GOLDEN? ESCAY 006 AJA ESO ES YO QUE PASAN TU ME APARECES ENRADAR NO ME VECHE YA ME DESCONECTÉ YA ME VECHE NO VOA PONERME A FRUSTAR HASTA YO ME DESCONECTÉ ECHE 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 ajá yo la contacté pero la contacté por vía texto imagínate por chat que nadie en parábola en esa vaina que hicieron no me voy a decir que el Miguel también se ve de los cerrarios y yo también el William bueno ya yo voy llegando dale todo bien vale que cagada No, puede creer que no pude contactar No, es Mati, es una pilota Bueno señores, buenas noches Jacob Hey, todo bien padre, yo lo bendiga hermano Bueno No, padre A mañana padre A mañana muchachos Adición padre, que duermo al lado mañana Yo creo que me va a matar Yo creo que me va a matar la plena Por no comer cabrito mano Jejejeje Es un momento Juegos Pero en la caída como 12 a 14 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 ¿Cómo? Juegos como que de 13 a 14 personas Izquierda, derecha Jajaja Error Error Link Por recibir el... Para que acción con tráfico a la izquierda, a la derecha, adelante, atrás, arriba, abajo Jajaja Yo creo que me voy a matar aca Mátese rapido ya Ya se acabaron de matar otros dos El 1604 El 1604 y el 9453 Jajaja Johan, Johan quería acción Vea Avienka, 1406 0 Avienka, 1406, sale Jajaja 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 223 A incorporarnos a la espera en... Jajaja A... 5000 Pes ¿Por qué no suena tan diferente la voz? Más que, son dos Jajaja ¿Dónde muerto? ¿Dónde muerto? O no... Más que... Es muy diferente en TeamSpeak y en Discord Soy Chum de Republicana ¿Qué puerta está libre? La del Pasto Turo pa'l Pasto Bueno, ahí tengo a Mejaves Ya Milton me tiene Olé, hermano, hay que contener la espera, hermano Hola, señor Alzo Hola Para que Miguel aprenda a aterrizar un boi ¿Cuál aterrizar? Será aprender a navegar Es que el Miguel es que culo de pato, ¿cómo se le ocurre meterse a la izquierda, salirse de la ARNAF? De la ARNAF? No, no, también la cago, marito Yo dije, ah, bueno, no tengo a nadie en adelante, todo bien, yo me meto y el tengo motorizado dos mil Se cerró, se cerró el simulador, se cerró Se cerró Se cerró Oye, en Autobraze 2 Se cerró Oye, pero ¿quién es el que pisa las compras? Se cerró Oye, pero ¿quién es el que pisa las compras? Y se puso así en negro la pantalla Es que el Wilco se crashea por el... un DLL de FMG, no sé qué baño A mí no me pasa Eso depende de la versión, marito A Arango, intenta pasarle el tuve a este man Mañana, pues, ¿qué es? Mañana, mañana Bueno, ahí va James Pasa, mano Ya aterrizó James El 1-4-5-3 está toteando con el 1-4-0-6 Como mantequilla Uy, uy Arango, y siento que no respiran en el micrófono Como mantequilla Sí, mantequilla, pero mantequilla tiesa No, ¿a quién sí lo...? ¿A quién sí le ocurrió hacer esta...? Me tocó, me tocó apretar un poquito Usted me movió al final bien feo No me tiene una vista a la Teresa Marica, el avianca que viene ahí Hjue de puta, le toca James, pero rapidito Yo no sé quién se inventó el vuelo a Valledupar No, por qué día es que... A ver, voy a leer comentarios A ver, vamos a ver Pero es que el problema no es el vuelo a Valledupar El problema es el mierdero que llevan todos pegados ahí Sí, dice, dice, pille Hay un man, eh... Julián Andrés Goyta Herrera Sobrevuelo así como el de Eid Berlín Ja, 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 ja El otro va a Río Hacha Cambio de ruta Nico... No es el 99, por qué frustre Ah, 9, 4, 5, 8 Ay, cabello uno que viene al final y yo voy de frente Por eso Yo vamos, salve, si... Si yo si tuviera... Espere, espere, yo si tuviera un buen PC Me hubiera ganado Pero... James, por qué si la... La plataforma no está al final de la pista? No, señor Mierda Va a hacer el backtrack Va a hacer el backtrack hasta la mitad Ah, no, 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 ya, 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 ya Que estaba bien, lo estaba viendo al revés Acá hay alguien que me está viendo que dice Eh, no, hombre, este no hay que jugarlo ¿Qué quieres leer los comentarios? ¡Ey, che! ¿Qué quieres leer los comentarios de la gente que nos ve? ¡Ey, hombre! Ah, pero... ¡Ey, el mismo! Échenle agua, hombre El caliente frío A la que se le echa los loros para que se callen Se le dice, mire, acá no es que se... ¡Esta! ¡Rompa! 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 Mira, se le fue la luz al control Listo, James llegó ¿Quién sigue ahora? El avianca El avianca El avianca El avianca El avianca El avianca Hermano, no hay controlador Ah, yo me meto, yo me meto Y... El avianca Ahora, usted está cando mi observador Barranquillo observador se metió ahí Ese es el Luis, ese es el Luis homes Endcop4453 ¿Humhus? Espera Es para Gracias por ver el video 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 ¿Dónde vas a seguir volando? Gracias por ver el video ¿Tanto espera tu FCL app para no volarlo? No hombre dicen es que como te digo O sea hay un problema Que el app no arranca Si me entiendes Entonces hay que arrancar el avión Con el presión neumática exterior De tierra Y eso es un lío marica Porque tienes que remolcar Sin meter plan de vuelo ni nada Entonces tienes que meter Toda ese pokebaina Ya es como va a rodar ¿Eso es todo el synlapse? Que hue, que hue Si le meto un poquito Si le meto que? Un poquito ese avión Nunca le presioné el avión Si ¿Es ahí para qué? ¿Cómo que para qué? Para que no le caiga la aproximación Al que viene atrás Nada, no sabía que venía Alguien detrás de mí No sabía que venía Gracias. 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 Yo me mutee que para hablar con la torre y no hay torre, ¿qué? Si está Luis. Pero el canal no está sirviendo porque no estoy conectado con esa mierda. Ya, me voy a conectar con como torre. Yo me voy a conectar con como torre Será que el inspector es ese, marica, es bueno, da igual. No, joda, esto parece un RFS. 3 controladores Aca en el 453 mantenga rumbo 1-8-0 Residido rumbo 1-8-0 Uy acabé de ver el meta, no sé dónde Maricaranquilla me vuelto mierda Bogotá tenía de meta el vuelto mierda ahorita en la noche 2-8-0 Uy 1-8-0 2-8-0 3-8-0 3-8-0 1-8-0 2-8-0 Hágale Arango Bien, hablamos que descanse Aaaaay al fin Aquí en X-Plane tiene los aviones a niveles y con MTL bonitas